En imágenes en vivo, entonces, desde Plaza de Mayo, este hombre en esta situación insólita, él dice que está rezando, que vino desde Santiago del Estero, que Dios lo mandó a rezar justamente allí, frente a la casa de gobierno. Dijo que pertenecerá a la iglesia evangelista, ¿no? Evangelista, sí. Se llegó hace algunos minutos ahí, con un cartoncito, se arrodilló, comenzó a rezar. La policía se acercó, le pidió su documento, su identificación. Bernardo está trabajando en vivo, está muy cerquita de él. Bernardo, lo que nos contabas, es que estaba muy angustiado y efectivamente, ya con estas imágenes más cerca del hombre, no para de llorar. Es una persona que viene de Santiago del Estero, que tiene un culto evangélico, profesa un culto evangélico, bueno, y dice haber sido enviado a rezar justamente en este lugar, ¿no? La policía ya se acercó, reiteradamente, para ver qué es lo que le está ocurriendo, lo identificaron, le pidieron la identificación y, bueno, no está cometiendo ningún delito. No. Con lo cual, van a aguardar a ver cómo evoluciona la situación.